1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Epa! Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Epa! ¡Epa! She's the one that always burns me A sexy angel falling from heaven She's the one that always drives me Wild in her arms and friends forever Así es María Blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María La caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar ¡Epa! Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante Aunque de buena hora María Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante María es an angel in this life Que si te la bebes de seguro te va a matar ¡Epa! Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Aunque de buena hora Un, dos, tres Un pasito pa'lante María María Un, dos, tres Un, dos, tres Un pasito pa'lante María ¡Un, dos, tres Un pasito pa'lante! 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Uno, dos, tres! Y acá tomo el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, la caliente y fría, que si te la bebe de seguro te va a ganar ¡Uepa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante Aunque me muera ahora Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante Aunque me muera ahora Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María María, María María, ¿qué eres loco? María, María María María, ¿qué eres loco? Tú, 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 tú Venéalo, venéalo, súbelo, súbelo Venéalo, venéalo, súbelo, venéalo, venéalo Es una bebida que va cambiando tu vida con una gotita De nada te vuelve loca, loca, divertida Agua que riza con unas gotas de rosa y una aceituna Sabrosa y en lo caliente, esa es la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Estás, cosa linda, cosa mora, sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, venéalo, venéalo Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, venéalo, venéalo Súbelo, súbelo Venéalo, venéalo Para verlo Que noche movida, intensamente vivida Te vas quedando colgada, inofensiva Una enamorada Mira, guapa sale volando La ropa sigue bailando La luna, luna, gatuna Esa es la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Estás, cosa linda, cosa mora Sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, venéalo, venéalo Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, venéalo, venéalo Paquito Sube, sube Muévete mamita Muévete mamita Muévete mamita Muévete mamita Muévete mamita Para mí todo va Qué es lo menealo Muévete Súbelo, súbelo Muévete Menealo, menealo Muévete Muévete Para mí todo va Es noche movida, intensamente vivida Te vas quedando colgada, inofensiva, pura enamorada Mira, guapa sale volando, la ropa sigue bailando La luna, luna, gatuna, esa es la bomba Vuelve que mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Cosa linda, cosa mola, sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, no se va Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, no se va Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, no se va Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, no se va Menealo, menealo, súbelo, súbelo Menealo, menealo Menealo, menealo, para mi bomba Menealo, 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 soubeñalo Gracias.